Con el auspicio de Banco de Chile y su banca PYME, juntos potenciamos tu empresa. Salfa, Salinas y Fabres, movilizando un país. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y Mobile POS, la nueva manera mobile de vender. Presentamos Rompe Paradigmas. Carreteras como esta serán parte del capítulo de hoy donde les contaremos la historia de una joven buinense que le dio un drástico giro a su vida. Cambió las aulas de clases por una profesión considerada típica dentro de nuestra sociedad, pero fundamental en el desarrollo de nuestro país. Acompáñenos en esta ruta junto a Silvana Riquelme, una caminera chilena que dejó la carrera de trabajo social para conducir su vida como transportista en un rubro supuestamente reservado para los hombres. Mi nombre es José Piedras y los invito a ver un nuevo capítulo de Rompe Paradigmas. Hace ocho años comencé un camino, al igual que gran parte de mi familia. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no, pero seguí mis convicciones. Estudié trabajo social en la universidad durante seis años, pero no pude dejar esta herencia que se transformó en mi verdadera pasión. Manejar un camión. Hoy conduzco mi vida por una carretera que tiene como único destino mi casa, mi familia. Mi nombre es Silvana Riquelme y los invito a conocer mi historia como camionera y rompe paradigmas. Mi vida comienza con los quehaceres de un bebé. Cambiando pañales, dando leche, vistiendo, bañando y después vengo yo. Así que sí, mi vida comienza a la hora que sea, con los quehaceres de mamá y después el camión. Yo empecé trabajando en el año 2010. Que mi papá, que todos dicen que es loco, que se le ocurrió que yo manejara. Y me dijo, manejo y así como para salvarle, tirarle la cola que no tenía chofer. Y yo le dije, ya, y así empezó, como jugando, jugando. Y de ahí le agarré el gustito y aquí estoy. Yo siempre le he dicho que este es como un hobby pagado. Porque desde que yo me subo al camión es como, poni la música, andai a tu pinta. Es como un hobby que te pagan. Y más encima te, bueno, cuando esta es la temporada te pagan bien. En el invierno baja un poco, pero es un hobby bien pagado. Yo decidí dejar la carrera de trabajo social porque me di cuenta que no era lo mío. Que yo, aunque sacara el título por tenerlo, dije estoy perdiendo tiempo. Y yo tengo que dedicarme a lo que realmente me gusta. Que son los camiones. Y para qué voy a seguir en algo que no me gusta. O sea, y aparte no le ponía ganas, porque no me gustaba. Porque a uno lo que le gusta le pone ganas. No a lo que no le gusta. Entonces decidí salirme porque realmente no tenía nada que ver conmigo. No tenía vocación, nada, nada. Y con el camión somos uña y mugre. Nos comprendemos los dos súper bien. Así que no, esto es lo mío. Prejuicios en mi familia, no. Nunca han habido, por parte de mi papá, no. Por parte de mi mamá, pues que sí. Porque ella viene como de una familia tradicional. Donde estudiaron su hermano. Bueno, algunos no. Mi mamá estudió más mayor. Mira, yo no estuve de acuerdo que la Silvana fuera camionera. Porque se le está dando una oportunidad de que ella fuera una gran profesional de las ciencias sociales. Ya, mira, yo como trabajadora social, he explorado el campo y es una labor muy bonita. Donde tú puedes trabajar con las personas, hacerlas crecer, hacer intervención. Entonces, y ella que me diga, pucha mamá, ¿sabes que voy a dejar la carrera porque me gustan más los camiones? Claro, si tú miras, a lo mejor como camionera, a lo mejor ella no. Tiene muchas proyecciones. Pero sí como trabajadora social, porque puede escalar, puede ser magíster, puede ser diplomado. Donde ella se pueda consagrar más como persona y crecer más como persona. Te fijas, en cambio, como camionera siempre va a estar ella así como manejando el camión y el contacto con la gente. Pero más allá no hay un desarrollo. Sí, ella se sintió frustrada porque yo estudiaba lo mismo que estudiaba ella. Entonces, ella era la más orgullosa del mundo, que su hijo estudiara trabajo social, igual que ella. Entonces, ella era feliz. Y de hecho, ella me decía, te ayudo. Y yo le decía, no, no, no. Me decía, te ayudo, yo te voy a ayudar con una tarea. Y cuando le dije que iba a ser camionera, no, como que se le derrumbó el mundo, literalmente. Pero ya ella lo comprende, ya lo entiende y le gusta que trabaje en esto. De mecánica, no sé mucho. Sé lo básico nomás. O sea, revisar el aceite, el agua, puedo cambiar aceite. Pero también si tengo alguna fuga de aire, lo básico. Pero no voy a poner a cambiar un motor o un repuesto grande. No sé, pues si tengo una pana, puedo saber qué es, pero de arreglarla no. Uno tiene que llamar a un mecánico. Pero no, no me gusta mucho y me gustaría que mi camino fallara nunca. Y siempre me falla. Y tengo que pedir ayuda. Porque yo no soy capaz, no soy mecánica. Puedo saber qué es, pero tampoco tengo fuerza. Entonces, siempre tengo que pedir ayuda a alguien. Bueno, la Silvana es como más delicada. Por decirlo con una palabra más fina. Es más delicada la Silvana porque ella anda bien arregladita, bien producida, con sus lentes, con su pelo y todo el tema. Pero hay otra chica que es amiga, también tenemos buena relación. Pero ella sí que se mete debajo del camión, ella levanta la cabina, si tiene que poner una gata la coloca. Creo que hay otra que me han contado, sí que ya es más como hombre. Me contaban los colegas que era más como hombre. Era igual que un hombre. Por eso digo que hay como tres categorías de conductoras de camiones. No sé cómo me verán el oficio de los camineros, si soy delicada o no. Yo creo que más la gente de afuera tiene más prejuicios que los camineros. Porque los camineros igual ven mujeres camioneras por ahí, pero la gente de otro lado nunca ve. Entonces ellos tienen más prejuicios. Y los camineros sí, quizás me ven como delicado, pero eso a ellos les gusta. Porque según ellos, como que les alegramos el día. Pero no les gusta tener colegas camineras. Hay algunos pocos pesados sí que me han tocado de repente. Son pesados. Pero la mayoría, la mayoría son súper simpáticos y les gusta tener colegas camioneras. Y no tienen prejuicios. Y saben que somos mujeres, no como la gente de afuera que cree que uno por andar en un camión es lesbiana, o es amachada, o es guatona, o es cochina. Pero los camineros en general no. Tienen súper buena onda con nosotros. Mis colegas en general, todos, siempre están, como te dijera, piensan y creen que se van a un nuevo elemento. De hecho, aquí todo el entorno donde estamos trabajando. Y pienso que todo el mundo que la conoce, es una vez que una niña llana todo tipo de situación, cooperadora, dispuesta a ayudar. Ella nunca te pone un pero para nada. Ella siempre va a ir a hacer las cosas y se puede ayudar tanto muchas veces. El colega, oye, me falta ganar tres bailes, pasa plata. Siempre tiene esa actitud referente hacia los demás. Y de una muchacha que siempre está disponible en todo sentido. No mirando del tema de trabajo. Por supuesto. Quizás algunas personas me toman como referente, pero no sé. Quizás sí, quizás no, pero hay muchas mujeres camineras que ya manejan hace harto año, entonces quizás ellas sí fueron un referente. A mí me llegan mensajes de niña, de repente, que quieren saber cómo manejar. Quizás me toman como referente, pero no sé si liderándolo. Ellas sienten que como que si una mujer puede, ¿por qué ellas no pueden? No porque tienen hijos, o yo tengo un hijo y puedo. Entonces siento que sí, me siento como responsable de una imagen que pueda servir a otras mujeres como ejemplo. Porque me llegan muchos mensajes diciendo que cómo lo puede hacer, que yo le digo que tienen que tener las ganas nomás. Y la licencia. Y a la vuelta de comerciales, les mostraremos otra faceta de Silvana Riquelme. Espérenos junto a este caso de éxito del Banco de Chile. Todo parte con un sueño, con creer en algo que era imposible en ese momento. Y por eso se llama BILIN. Somos el estudio de postproducción más grande, lejos. O sea, trabajan hoy que ya más de 30 personas. Estos años que han sido medio duros para la publicidad, se han achicado todas las postproductoras. Yo creo que la más grande que nos sigue no tiene ni la mitad de la gente que tenemos nosotros. Me acuerdo que teníamos una sucursal del banco que estaba muy cerca de las primeras oficinas de BILIN, una oficina chiquitita. Y ahí abrimos la primera cuenta corriente, el banco nos recibió como si fuéramos un gigante, nos sentimos felices. No tengo otro banco, así te lo puedo decir. Nunca ha existido, entonces para mí mi corazón solo está en el Banco de Chile. No tengo otro banco, así te lo puedo decir. No tengo otro banco, así te lo puedo decir. Yo empecé como una mujer camionera soltera. En el camino, hartas cosas. Apareció Roberto, mi pololo. Y con Roberto apareció Tomás, nuestro hijo. Y ahora igual sigo de camionera, pero es más difícil. Ya no es tan fácil como antes. Tengo que mantener la casa. No mantener económicamente, pero yo... El orden de mi casa, mi hijo, ya no es llegar y salir, no es llegar y ir a dormir a una parte, esperar la descarga. No, ya tengo que pensar todo eso antes de salir. Y es más difícil. Pero no porque sea más difícil no lo voy a hacer. Se puede hacer igual, solo que coordinarse, no. Se puede ser mamá, camionera, esposa, o polola, dueña de casa. No son labores excluyentes porque yo lo hago. Yo soy camionera, soy mamá, soy polola, soy vecina, soy jardinera. Soy de todo, hago todo en mi casa, hago aseo, hago todo. Como una persona normal, que tiene un trabajo normal, solamente que me levanto en la mañana, echo a andar en mi camión y parto. Pero se puede hacer todas las cosas juntos. Mi pareja Roberto sí ha sido fundamental porque hemos estado juntos en todo. y aparte él me salva donde siempre que quede un pana está él. Y él cacha harto de mecánica y yo cacho lo básico nomás. Entonces siempre está él, siempre, siempre, siempre. Yo lo llamo y él va al tiro. En cambio a otras personas no van al tiro. Entonces él va, me salva donde estoy, me tira con el camion de él. Es fundamental y fundamental en el proceso de familia también. Porque sin él no hubiera tenido mi hijo, Tomás. Nosotros, primero que todo, nos preparamos para hacer, queríamos tener un bebé. Claro que nos cambió la vida en el modo de trabajo, de que ya no pudimos irnos de amanecilla, no pudimos irnos en la noche, porque estando acá en la casa, bueno, más que todo a Silvana le afectó más eso, no a mí. Porque ella antes se levantaba a las 4 de la mañana y se iba. En cambio ahora no puede irse a las 4 por el tema del Tomás. A ella le cambió más el sentido de trabajo. A mí igual, porque yo, cuando ella se va a Tepano, yo me quedo con él, pero ahora yo estoy viajando nuevamente a Argentina, así que no me afecta tanto el sentido de trabajo. Cuando me voy, me voy siempre con nostalgia de dejar a la familia sola en la casa. Al bebé, que él me extraña todos los días. Cuando me ve, se pone contento cuando vuelvo. Y cuando vengo de vuelta, no, contento de ir a la casa, de estar con la familia, disfrutar, a tomar, a la Silvana. Bueno, siempre es un sueño formar una empresa. Siempre está el anhelo de formar algo junto. Es como nuestro sueño, tener una empresa nuestra. Y él tiene su camión con su familia, tienen dos camiones, así que ahí vamos, viendo. Siempre he trabajado con mi papá y él siempre ha estado conmigo, entonces también no puedo dejarlo solo. Quizás asociarnos, porque yo trabajo como el chofer de él, pero no quizás separarme, quizás comprar un camión a media, por ahí, algo así, podría ser. Yo no tengo hijos grandes, solamente damas. Y si ella quería manejar un camión, feliz yo. Todo hombre quiere tener un hijo varón, pero si no llego y Silvana quiere ocupar ese lugar en cuanto a manejar camiones, feliz yo. Tengo hermanos que son camineros. Tengo también sobrinos. Puede decirte que somos una familia de camineros de Buín. Siempre, como es nuestro sueño formar una empresa, hemos cotizado camiones, o sea, él más que yo, porque él pasa cotizando camiones, viendo el internet. Todo el día viene internet camiones. Yo digo, no, anda viendo camiones. No, es que allá vienen los camiones baratos, ¿no? Siempre anda viendo camiones. Entonces, siempre él pensando en el futuro. Siempre piensa en comprar más camiones, en crear nuestra empresa. Él es como el que le pone más tinca. Yo considero, si es una profesión, no creo que yo lo considere, porque es una profesión. O sea, nosotros somos conductores profesionales porque tenemos que hacer cursos para nuestras licencias. O sea, no es llegar y manejar un camión. Bueno, hay harta gente que empieza sin la licencia, pero hay que tener las licencias profesionales y somos conductores profesionales. Siempre la gente nos mira como en menos, pero somos conductores profesionales. Es una profesión este oficio. No es manejar un camión y ya. Es un oficio reconocido como profesional. Conducimos un camión igual que un hombre que tiene mano y pie, tenemos mano y pie. De hecho, hay empresas que reclutan exclusivamente a mujeres porque la mujer se ha comprobado que es más cuidadosa y es más... El hombre es más tos, cuando se llega y le da, la mujer es más cuidadosa y cuida más el camión. El beneficio que me ha traído a mí particularmente, yo como camionera, pude lograr tener mi casa. Mi casa propia, como se dice, porque quizás trabajando en otra cosa no me hubiera dado el sueldo para tener la casa que yo hubiera querido. Entonces, claro, tener mi casa, mi auto, lo que uno siempre aspira. Quizás son cosas materiales, pero son cosas que te ayudan en la vida a tener una familia bien, bien. O sea, no una familia bien, una familia feliz. Porque yo si no hubiera tenido casa, ¿dónde vivo con mi hijo? Con mis papás, pero no me puedo realizar como con mi pareja. Entonces, tener su casa es tenerlo de uno, es sentirse realizado. Esta profesión me ha hecho ser así como más, tener más personalidad. Porque tú llegas a una parte con tu guía, con tu material, y estás lleno de hombres. Y no podés llegar calladita. O sea, tenés que llegar y ser tú y tener la personalidad suficiente para presentarte y decir, vengo de tal lado, traigo tal cosa y no podía chancharte. Entonces, yo creo que sí, esta profesión me ha hecho, me ha ayudado a tener más personalidad. Yo personalmente rompí mi paradigma. Porque, claro, yo me estaba dedicando a algo que era totalmente distinto y me estoy dedicando a otra cosa que es súper naquina. Entonces, sí, yo creo que rompí mi paradigma, mi paradigma, por trabajar en esto. Porque, independiente que ha sido un oficio que siempre ha sido como estigmatizado de hombre, las mujeres de a poquito ya nos hemos ido metiendo y después van a haber muchas mujeres trabajando en esto. Todo cambia. Mi vida sigue girando frente a un camino que me mostró que los títulos universitarios no son las únicas vías de acceso a la felicidad. Invertí gran parte de mi tiempo en la empresa que toda mujer tiene que iniciar en la vida. Emprendí junto a mi pareja y comenzamos a crear un legado que seguirá traspasando generaciones. Mi felicidad seguirá el camino que yo quiera conducir, el de mi vida y el de mi trabajo. Silvana Riquelme, ella cumplió el sueño de la casa propia y ahora comienza a pensar en que sus próximos viajes podrían ser a bordo de un camión propio o varios como pretende adquirir junto a su pareja para empezar a conducir por el largo y enriquecedor camino del emprendimiento. Los vuelcos de vida y la independencia laboral son los temas centrales de este programa. Usted quédese junto a la compañía de CNN Chile y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Rompe Paradigmas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Con el auspicio de Banco de Chile y su banca PYME, juntos potenciamos tu empresa. Salfa, Salinas y Fabres, movilizando un país. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y Mobile POS, la nueva manera mobile de vender. Hemos presentado Rompe Paradigmas.